Segunda parte de esta charla que nos quedaba, bueno, seguir hablando sobre la política energética del macrismo armada para la ganancia de las transnacionales. Para llegar hasta ahí quiero preguntarte, ¿por qué no se estatiza completamente YPF? ¿Qué es la información que ustedes manejaron desde ese festejo por la nacionalización de YPF? Y cuando vas al número fino hay un 49% de YPF que responde a un capital privado. Hay un consenso de que lo privado y un poco Cristina Kirchner, Cristina Fernández cuando hace el anuncio lo explica de que lo privado es mejor, más transparente, como es clara ella decir YPF no se va a estatizar sino que va a ser una sociedad anónima con mayoría estatal. En ese momento hay un posicionamiento de que, bueno, los privados tienen algunos beneficios que la vieja YPF con todos sus beneficios, pero también con todas las críticas que tuvo sobre lo caro que era la corrupción y demás, parecían seguir vigentes, por lo menos en aquellos discursos iniciales previos incluso a cuando se anuncia la expresión. O sea que es una definición ideológica, digamos, no creer que el Estado es una fuente de corrupción y que lo privado es algo inmaculado que te ayuda a ordenar y a ser más eficiente. Yo creo que de eso se puede traslucir desde aquel discurso de Cristina en aquel momento. También hay una cuestión de recursos, pero si uno ve lo que le salió al Estado Nacional la expropiación de YPF, el 59% de las acciones fue algo así como 5.000, 6.000 millones de dólares y durante los subsidios que les dieron al total de los privados, es decir, el otro 60% se les dio 15.000. Entonces digo, los recursos a veces para algunas cosas están, para otras no. Habría que repensarlo, yo no sé si la totalidad del sistema debería volver a ser estatal, pero ciertamente en mano de los privados y dominado por los privados, antes haciendo más lobby, digo claramente el ministerio con Kicillof a la cabeza, esa gestión no eran las empresas en el gobierno, no eran las empresas en los ministerios que sí entraron corriendo y en manada con la nueva gestión, pero sí hay una lógica de, bueno, darle señal de precios antes y ahora hacer negociado. ¿Por qué la energía es tan cara o cuál es la lógica de Aranguren para pagar el gas a lo que prevé que se va a pagar? Porque se anunció después el último tarifazo y ya con algunas tensiones sociales de envergadura que bueno, esto iba a terminar, que ya no venían más y lo que está claro según normativa es que hasta el 2022 en la región vamos a tener dos aumentos anuales hasta llegar a pagar la unidad de gas, algo así como 6,5, 6,8 dólares cuando hoy estamos en 1,9 creo que es entonces va a seguir aumentando en la región, en la Patagonia siempre tuvo o por lo menos en los últimos años un precio diferencial del gas y cómo se toma, la gran pregunta es cómo se toma ese precio cuál es el precio real, digamos, cómo se llega a que ese es el precio el precio de mercado, el precio que se maneja básicamente porque ese era el precio que le daba el kinerismo a esa producción extra a esa producción que se hacía por sobre la curva de clino esperada el kinerismo le daba un precio sostén, un precio mejor para incentivar a que las productoras invirtieran ese precio, la totalidad de la producción nunca llegaba porque siempre había la mitad, el 30% y el 40% que estaba con un precio aún más bajo entonces el promedio nunca llegó a los 4,5 sin embargo Aranguren llega y dice bueno, el precio de mercado es 6,5 si no me equivoco, 6,6 y apunta que hacia el 2022 en la Patagonia y hacia el 2019 en el resto del país estemos pagando el gas a 6,5, 6,8 dólares de manera tal que hasta ese momento van a seguir aumentando o es el plan de gobierno, habrá que ver qué pasa en los tires aflojes de la política si pueden, por lo pronto vetaron la ley que retrocedía a dos los últimos dos aumentos Yo soy bastante pesimista con eso porque si bien todos mis análisis son errados pero soy bastante pesimista porque no veo que haya un contrafuerte para el macrismo en general más allá de lo que pudo haber ocasionado la reforma previsional salió, la reforma laboral está haciendo cuentagotas y hay una fuerte protección yo no digo mediática sino del establishment a que efectivamente en el gobierno no hay fisuras de hecho si vas por el lado de los desde Panamá Papers hasta Rafael Nahuel no hubo ningún cambio de ministro no hubo ningún cambio de política prácticamente sigue el mismo gabinete y la lectura de que el duro ahí es Macri digamos se sigue confirmando el que decide que esa política vaya adelante es él esto de ir subiendo el nivel de violencia contra el poder adquisitivo de las y los trabajadores no noto que tenga un contrafuerte y que no, mira se encontró con una que en una resistencia yo no digo a nivel físico me refiero a una resistencia que bueno efectivamente ahí hay un entramado que no lo pueden resolver hay una cuadratura en el círculo y la verdad Fer yo no noto eso me parece que va en derecho a una reelección puede ser algún recambio interno algún chisporrotazo en las cúpulas de poder pero como actor social yo no noto que haya una incomodidad que a ellos los esté hoy preocupando por eso cuando uno dice no pero es imposible que lleguemos a pagar ¿cuántos? 6 dólares 6, 5, 6, 8 y uno termina diciendo bueno ojalá que mi pronóstico una vez más esté muy equivocado pero los veo casi sin sobresalto esto de la política energética el primer bloque lo que nos contaste es un escándalo si yo creo que se manejaron sobre eso cierto consenso de que se pagaba muy bajo las dos pizzas que anunciaron en algún momento creo que había cierto consenso cierto incluso del kinerismo como te decía para decir bueno hay que aumentar me parece que por fuera del energético diciembre hace un cambio digamos mueve la vara para decirle al magrismo bueno no da todo lo mismo creo que la ley la sanción de la ley también las hace dar cuenta que no pueden avanzar o seguir avanzando como venían impunemente totalmente digamos el veto rápido deja en silencio todo ese entramado de debate y se pasa otra cosa pero bueno me parece que hay demostraciones de fuerza de que se las están viendo complicadas y si creo que la gente no va a poder pagar o sea que hoy estamos llegando a niveles todavía en Neuquén o en la Patagonia como les decía estamos pagando 1.7 en el resto de España ya están 4.4 creo entonces ya hay gente que le llegan 10, 8 mil pesos de gas entonces no no es una cuestión de vocación y uno no paga la estufa no prende fuego en un edificio hay un conflicto latente que imagino no podrán seguir avanzando en ese sentido quizás todavía estamos niveles que la gente pueda absorber esos gastos entiendo que no va a ser fácil que en octubre o sobre fin de año como está previsto vuelva a haber otro aumento como el que hubo en abril por ahí es el enojo esto te saco un poco de la charla ahora volvemos a entrar pero por ahí es un enojo más por la pasividad que uno nota es como un enojo más personal que uno dice bueno no puede ser pero no nada otro detalle en ese sentido uno de los cambios que en diciembre del tarifazo de fin de año pasado fue prácticamente dejar sin efecto si bien seguía estando una tarifa social que implementaron ellos es decir un beneficio para los sectores más complicados de la economía es decir vamos a aumentar a todos a estos sectores los vamos a beneficiar bastante había una diferencia muy alta entre lo que pagaba la tarifa social y lo que pagaba la tarifa normal eso en diciembre prácticamente gran parte de ese sentido se perdió si bien había seguía habiendo una diferencia se achicó mucho eso esta semana el ente regulador del gas dijo que se empezó a aplicar este mes que se dejara sin efecto durante dos meses empiezan a ver eso tensiones o lugares donde no se puede avanzar y entiendo que también por eso viene la resolución del energaz de esta semana volviendo entonces al tema especulativo la entrada entonces de Aranguren significa ya el control total por parte de estas multinacionales de lo que es el concepto de energía de Argentina sí o sea claramente hubo un gabinete que fue distinto en ese sentido históricamente han sido las empresas las que tienen sus hombres ahí el gabinete de Kicillof vino con gente de las universidades y ellos lo reivindican como algo que lograron hacer una política distinta porque venían de otro lado incluso beneficiando o sabiendo que iban a beneficiar a sectores pero intentando disminuir o ir en contra de un problema argentina central que lo tiene fuertemente en el 2011 que es que Argentina sí tiene que importar mucho gas gas muy caro que viene en barcos que se hace todo un proceso de industrialización para embarcarlo y un proceso de industrialización para licuarlo nuevamente para gasificarlo nuevamente perdón y ese gas es muy caro entonces la producción nacional incluso cara mediante fracking iba a evitar que salieran esa cantidad de dólares al exterior un momento de restricción de balanza donde no había dólares se acuerdan no podíamos sacar dólares no se podía viajar afuera bueno un montón de complicaciones cuando llega el macrismo ese conflicto se acaba porque empieza a perder deuda entonces ya no hay hay dólares un montón de dólares que tenemos que empezar a pagar pero ese conflicto deja de existir y bueno seguimos importando de manera brutal y las empresas empiezan a dejar de producir por esto que decía no se les empieza a exigir producción no se les empieza a exigir para darle subsidios producción claramente son Aranguren es el primero pero el segundo es Depay y hay como todas las direcciones son gente que ha pasado por muchos petroleros y muchos de otro tipo de empresas toda la conducción del Ministerio de Energía son gente del riñón empresario del país y Galucho también venía de ese sector digo el anterior responsable de YPF si Galucho venía de Schlumberger había sido un funcionario importante de Schlumberger y lo repatrian a ser el hombre importante de YPF y el que le da una política que en parte discute con la que el Ministerio pretendía que básicamente tenía que ver el Ministerio decía le hubiera gustado que YPF se concentrara en producción de gas que Argentina es lo que hoy está importando y necesita el 50% de la energía argentina viene del gas o sea lo que consumimos en Argentina el 50% es gas mucho de eso a raíz de Loma de la Lata un viejo yacimiento en Neuquino y necesitaban gas Galucho quiere y va por crudo claro bueno hay una tensión pero si venía de Schlumberger un sector empresario hoy Galucho donde está hoy Galucho está en vista una empresa compró una empresa y está empezando a comprar ¿cómo compró una empresa? y compró una bueno me decías vista se llama la empresa si si sigue trabajando y sigue en la región está operando en la región contratando adquiriendo áreas y demás con un lugar mucho más periférico una pequeña empresa pero bueno con su experiencia haber sido el director de la empresa más importante del país Fernando para no terminar ensaladeándote digamos y hablar de todo un poco ¿en qué termina esto de las tarifas? no hablo ahora de la eclosión social a la que lleva el hecho de casi un suicidio en temas de seguir aumentando aumentando la pregunta es suponiendo un mundo ideal para estos empresarios que están en la función pública ¿en qué termina el tema de las tarifas? ¿es una tasa inestimable de ganancia un consumo por el piso? ¿cuál es el objetivo que ustedes estudiaron que ellos están buscando? sí el consumo está cayendo el consumo energético está cayendo y el macrismo lo difunde como como un objetivo ecológico incluso porque bueno realmente el derroche energético entonces hay que cuidar el ambiente y no podemos andar quemando combustibles fósiles así que mejor que esté caro así no usamos tanto el gas y el petróleo es complejo porque pensar que el ambiente lo vamos a solucionar o todos los conflictos ambientales que hay o el cambio climático aumentando las tarifas no tener en cuenta que la gente va a empezar a quemar leña o quemar otros combustibles y esos contaminantes más complicados digamos hay un montón de matices en esto de hay que ahorrar por el ambiente o por el cambio climático pero sí el consumo está empezando a caer las pymes están ahogadísimas y por otro lado otra cosa que si analizamos es que quienes sufren más lo que menos tienen digamos a quienes le pegan más estos aumentos son a los sectores de menores recursos entonces también empieza a haber una diferencia abismal en cómo impactan estos aumentos y por otro lado empresarios con ganancias exorbitantes sin invertir como te decía durante el 2016 2017 no invirtieron y ganaron más ahora en la medida que las tarifas vayan aumentando se supone que están empezando a invertir pero ¿por qué van a invertir ahora si en un tiempo van a recibir otro dinero? bueno hay todo un debate ahí pero bueno Tecpetro por ejemplo que te decía esta empresa de Techin está invirtiendo mucho en un área fortín de piedra está produciendo mucho gas y espera ser un polo gasífero muy importante Pampa Energía ahora prometió YPF habló de 1800 millones para los próximos años hay una especie de nuevo auge también con un crudo en alza que hace pensar que va a empezar a producir más la región vamos a ir a un corte y ya seguimos en esta charla junto a Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur ya venimos 35 años en defensa de la escuela pública por mejores condiciones para enseñar y aprender miles de afiliados y afiliadas miles de voces y convicciones por más derechos por más democracia por justicia completa 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles ATEN el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación de Neuquén así está mi corazón de la escuela de la escuela y en las calles 90.3